¿Qué estamos esperando al Carlos? Y al Marco Tienen que bajar por aquí Hasta llegar aquí Uy, qué yuyu Ahora, Carlita, ahora ¿Qué pasó, mi amor? Que no me dejaban subir ¿Por qué? Bueno, ya mismo vamos al sésamo ese Ya pueden ir ustedes Ahora bajará por aquí el papá Mira, mira Ahí está el sésamo, por favor, mira Sí Mira, ahí Ahora, ahora Mira el papá Mira el papá Nenas Más y más Más allá Ritmos nuevos que nos harán bailar Bajo el cielo azul Y te harán sentir Un paraíso solo para ti Y te harán sentir Y te harán sentir Y te harán sentir Un paraíso solo para ti Y te harán sentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en Sésamo Aventura. ¡Gracias! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Estoy grabando! ¡Uy! ¡Echale la foto! ¡Echale la foto! ¡Carla, Erin! ¿Tú subes con la Carla? ¿Vale? Yo subo con la Erin? ¡Vale! ¡Echale la foto! ¡Echale la foto! ¡Echale la foto!